Vamos a proceder entonces al intercambio de acuerdo. Embajador, la importancia de esta misión comercial de Taiwán en la Argentina. Es para promover intercambio comercial entre ambos países, porque Argentina es un país muy importante de Sudamérica, además es un país con mucha potencialidad económica, industria, todo. Y yo creo que la visita de esta delegación argentina, hemos hecho el año pasado uno, y siempre decimos que hay que venir tantas veces que pueda. Entonces este año insistimos que venga, entonces viene. Yo creo que esta delegación estuvo ya en Brasil, en Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Perú. Bueno, yo creo que es importante, porque siempre hay que producir ocasiones, aunque más crisis, más oportunidades, como nuestro idioma, Weichi, crisis. En nuestro idioma es Weichi, peligro y oportunidad. Entonces hay que venir a buscar oportunidades, siempre hay, hay que buscarlas. Y siempre hay gente que está lista para preparar todo este tipo de intercambio. Eso es el motivo de la visita. ¿Qué ofrece Taiwán a la Argentina? Más o menos productos electrónicos, industriales, todas esas cosas, telecomunicaciones, todo el auto, todo eso de la industria de tecnología. Sí. La economía de Taiwán es muy importante a nivel mundial, y aquí en Argentina se esperan las innovaciones, los nuevos productos. Sí, ¿cómo no? Yo creo que son dos economías muy complementarias. Acá en Argentina podemos importar muchas cosas, agrícola, agropecuaria, inclusive aquí en Argentina también hay muchas cosas que son muy interesantes. Lo de vino, lo de muchas cosas, ¿no? Tantas cosas. Yo creo que estoy contento porque el año pasado, no, este año, de enero a julio, la explotación argentina hacia Taiwán ha aumentado 50%. La nuestra acá ha disminuido, pero yo creo que tenemos mucha confianza en el futuro, podemos incrementar más, porque todavía hay un espacio muy grande por explorar. Usted dijo que en la crisis hay una oportunidad. Sin duda alguna, sin duda alguna. Hay que resistir, hay que tener, hay que trabajar. Importante trabajar, ¿no? Hay que tener confianza en el futuro. La fe, muy importante. Y yo creo que Argentina ahora, aunque es una crisis muy, muy, muy especial, pero yo creo que acá hay muchos recursos naturales, hay muchos recursos humanos también. Yo creo que estoy seguro que Argentina va a seguir adelante. Y mucha suerte para Argentina y para Taiwán. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, sí. Gracias. Gracias.